¿Se acuerdan cuando el tontito de Castillo insultó al profesor de básquetbol con la camiseta de la U? ¿Qué fue lo que dijo Ulfugasich? Nosotros condenamos todas, como un bailador, todas las violencias, dijo Ulfugasich. ¡Todas las violencias! O sea, no se mojó el culo. Cuando Nicolás Castillo se portó como un barra brava y insultó a un tipo y le movió la camioneta, ¿cómo reaccionó Ulfugasich? ¡Condenamos todas las violencias! Pero esta Nicolás Castillo no. A Nicolás Castillo no, porque puede ser nuestro nuevo y puede ser un gol. Entonces todos funcionan de una manera absolutamente oportunista, oportunista. Esto no es para los pantuflos. Esto no es para los... Aquí es cuando los pantuflos quedan fuera, todos los pantuflos quedan dando vueltas. Que quieren hablar de la pelotita y cuando les preguntan, pues ya, pero explícame el fenómeno de las barras bravas. Tienes que tener una opinión, tienes que haber analizado algo, te tienes que haber informado. Ah, es que la violencia habría que erradicarla. Señora, chele, que alguien haga algo. Esa sola respuesta. Esa sola respuesta, Pugger.